El Instituto de Investigación Social, mejor conocido en épocas modernas como la Escuela de Frankfurt, nace en Alemania por el año de 1924 por un grupo de intelectuales con ideas marxistas y casi todos alemanes de origen judío y de una clase económica alta que se empeñaron en una investigación social en todos los ámbitos de la cultura y con una crítica al sistema capitalista. La idea fue concebida por Felix J. Weil, hijo único de un rico comerciante judío alemán. Él organiza en 1922 la primera semana del trabajo marxista, donde conoce seguidores que pronto formarán un grupo de amigos como Friedrich Spolo, que tiene a su vez como amigo a Max Horkheimer, quien será el futuro organizador del instituto y el alma del mismo durante toda su vida. Max Horkheimer nace en el año de 1895 en Stuttgart, Alemania. Al terminar el bachillerato estudia filosofía y psicología en Munich, Friburgo y Frankfurt, donde conoce a Theodor Adorno, su principal colaborador en la Escuela de Frankfurt. Max Horkheimer fue habilitado para la docencia con una tesis de análisis críticos sobre la obra de Kant. En 1930 toma el puesto como director del Instituto para la Investigación Social. Ese mismo año, con la llegada al poder de los nazis, se desata una campaña antijudía, imponiéndose el totalitarismo por Adolf Hitler, lo que ocasiona el exilio de la Escuela de Frankfurt debido a que sus miembros eran judíos de ideas marxistas. Esto los lleva a instalar el instituto en Nueva York. En 1937, Horkheimer publica un artículo llamado Teoría Tradicional y Teoría Crítica, donde critica la sociedad burguesa de su tiempo y combaten las estructuras en la moderna sociedad capitalista, incluidas sus manifestaciones culturales, con un espíritu de rebeldía. Incluso critican al marxismo como sistema perfecto, terminado y cerrado, y optan por hacerlo más abierto y sin dogmatismos, y consideraban que el socialismo era el único medio para superar la barbarie capitalista. Así también consideran que la religión es parte de la superestructura ideológica que surge como reflejo de los sistemas de opresión feudales y de la burguesía. En 1949 vuelve a Alemania y trabaja como profesor de filosofía social en la Universidad de Fromm, reabriendo un año después el instituto. Para Horkheimer, la responsabilidad era fundamental en la educación, y decía que esta tiene que ser lo que caracterice las actividades intelectuales y el estudio en los alumnos. Max Horkheimer menciona que la responsabilidad sin la libertad no tiene razón de ser, y denunciaba cómo se utilizaba el conocimiento y el estudio como instrumentos. La ilustración fue un papel relevante desde una perspectiva dialéctica. La ilustración por una parte contribuyó a educar a los estudiantes en la fidelidad frente a los hechos, en la imparcialidad y en la abstinencia de juicios de valor. Max Horkheimer dice, sólo un profesor o un alumno que sea capaz de percibir la contradicción en la que vive y se le plantea como conflicto, está en condiciones de buscar salidas creativas a tales situaciones y a intentar transformar aquellas que estén a su alcance. La institución escolar cumple una función reproductora, contribuyendo a la adaptación de los alumnos a esta sociedad en la que ha de vivir. Por otra parte, se le pide a la escuela que colabore en la renovación cultural, así como la transformación de las formas de la vida social a través de movimientos críticos. El tema de la educación está ligado tanto en Horkheimer como en Adorno a su concepto de la personalidad autoritaria. La educación en los primeros años del niño, que habitualmente tiene lugar en el seno de la familia, es determinante para configurar su personalidad en un sentido equilibrado y tolerante. Horkheimer considera que los niños y los jóvenes necesitan la autoridad en estos primeros años y la buscan consciente o inconscientemente en la forma de una persona querida que les ayude y que se convierta en su modelo. La carencia de autoridad tiene una doble y negativa consecuencia. La educación tiene como principal tarea formar un sujeto que no sea ni envidioso ni ambicioso de poder. Para lograrlo precisa gozar de una amplitud de experiencias entre las que se encuentran el disfrute y el placer. Horkheimer considera que los niños y los jóvenes necesitan de la autoridad en estos primeros años. La educación infantil se basa especialmente en el mimetismo, la fuerza del ejemplo. Como sabe cualquier adulto que se dedique profesionalmente a la enseñanza, es la mejor forma de educar, pues el niño aprende a vivir imitando la conducta de los adultos que le rodean. Horkheimer aconseja introducir el humor en las aulas, así como el estudio del mismo. El humor señala suele responder a un mecanismo proyectivo de nuestros propios déficits. Conviene que el profesor ilustre esta relación a sus alumnos a través de ejemplos de nuestros días. Horkheimer menciona, es característico de nuestra época el que las masas de seres humanos han alcanzado un más elevado nivel de vida sin haber llegado al propio tiempo a una cultura más alta. El Instituto de Investigación Social, mejor conocido en épocas modernas como la Escuela de Frankfurt, nace en Alemania por el año de 1924 por un grupo de intelectuales con ideas marxistas y casi todos alemanes de origen judío y de una clase económica alta, que se empeñaron en una investigación social en todos los ámbitos de la cultura y con una crítica al sistema capitalista. La idea fue concebida por Félix J. Wey, hijo único de un rico comerciante judío alemán. Él organiza en 1922 la primera semana del trabajo marxista, donde conoce seguidores que pronto formarán un grupo de amigos como Freddy Spolo, que tiene a su vez como amigo a Max Horkheimer, quien será el futuro organizador del instituto y el alma del mismo durante toda su vida. Max Horkheimer nace en el año de 1895 en Stuttgart, Alemania. Al terminar el bachillerato estudia filosofía y psicología en Munich, Friburgo y Frankfurt, donde conoce a Theodor Adorno. Su principal colaborador en la escuela de Frankfurt, Mark Horkheimer fue habilitado para la docencia con una tesis de análisis crítico sobre la obra de Kant. En 1930 toma el puesto como director del Instituto para la Investigación Social. Ese mismo año, con la llegada al poder de los nazis, se desata una campaña antijuría, imponiéndose el totalitarismo por Adolf Hitler, lo que ocasiona el exilio de la escuela de Frankfurt debido a que sus miembros eran judíos de ideas marxistas. Esto los lleva a instalar el instituto en Nueva York. En 1937, Horkheimer publica un artículo llamado Teoría tradicional y teoría crítica, donde critica la sociedad burguesa de su tiempo y combaten las estructuras en la moderna sociedad capitalista, incluidas sus manifestaciones culturales, con un espíritu de rebeldía. Incluso critican al marxismo como sistema perfecto, terminado y cerrado, y optan por hacerlo más abierto y sin dogmatismo, y consideraban que el socialismo era el único medio para superar la barbarie capitalista. Así también consideran que la religión es parte de la superestructura ideológica que surge como reflejo de los sistemas de opresión feudales y de la burguesía. En 1949 vuelve a Alemania y trabaja como profesor de filosofía social en la Universidad de Frankfurt, reabriendo un año después el instituto. Para Horkheimer, la responsabilidad era fundamental en la educación y decía que ésta tiene que ser lo que caracterice las actividades intelectuales y el estudio en los alumnos. Max Horkheimer menciona que la responsabilidad sin la libertad no tiene razón de ser, y denunciaba cómo se utilizaba el conocimiento y el estudio como instrumentos. La ilustración jugó un papel relevante desde una perspectiva dialéctica. La ilustración por una parte contribuyó a educar a los estudiantes en la fidelidad frente a los hechos, en la imparcialidad y en la abstinencia de juicios de valor. Max Horkheimer dice, sólo un profesor o un alumno que sea capaz de percibir la contradicción en la que vive y se le plantea como conflicto, está en condiciones de buscar salidas creativas a tales situaciones y a intentar transformar aquellas que estén a su alcance. La institución escolar cumple una función reproductora, contribuyendo a la adaptación de los alumnos a esta sociedad en la que ha de vivir. Por otra parte, se le pide a la escuela que colabore en la renovación cultural, así como la transformación de las formas de la vida social a través de movimientos críticos. El tema de la educación está ligado, tanto en Horkheimer como en Adorno, a su concepto de la personalidad autoritaria. La educación en los primeros años del niño, que habitualmente tiene lugar en el seno de la familia, es determinante para configurar su personalidad en un sentido equilibrado y tolerante. Por Heimer considera que los niños y los jóvenes necesitan la autoridad en estos primeros años y la buscan consciente o inconscientemente en la forma de una persona querida que les ayude y que se convierta en su modelo. La carencia de autoridad tiene una doble y negativa consecuencia. La educación tiene como principal tarea formar un sujeto que no sea ni envidioso ni ambicioso de poder. Para lograrlo, precisa gozar de una amplitud de experiencias, entre las que se encuentran el disfrute y el placer. Horkheimer considera que los niños y los jóvenes necesitan de la autoridad en estos primeros años. La educación infantil se basa especialmente en el mimetismo, la fuerza del ejemplo. Como sabe cualquier adulto que se dedique profesionalmente a la enseñanza, es la mejor forma de educar, pues el niño aprende a vivir imitando la conducta de los adultos que le rodean. Horkheimer aconseja introducir el humor en las aulas, así como el estudio del mismo. El humor, señala, suele responder a un mecanismo proyectivo de nuestros propios déficits. Conviene que el profesor ilustre esta relación a sus alumnos a través de ejemplos de nuestros días. Horkheimer menciona, es característico de nuestra época el que las masas de seres humanos han alcanzado un más elevado nivel de vida sin haber llegado al propio tiempo a una cultura más alta. Gracias.